En mi presentación voy a tratar de trasladar cómo comenzar a poner en marcha un sistema de indicadores de calidad democrática a través de métodos o técnicas de trabajo que hemos desarrollado desde la Asociación Calidad y Cultura Democráticas, que es una organización que se sitúa un poco en medio de esa tensión que existe entre representantes y representados un poco para tratar de establecer puentes y lazos en una democracia que está claro que no es suficiente, que no funciona bien y entendiendo que nunca vamos a tener una democracia perfecta, la llamemos representativa, participativa, en red, líquida o como queramos, nunca va a ser perfecta y siempre va a necesitar de una mejora permanente. El objetivo final de este tipo de métodos de trabajo que queremos trasladar es que la ciudadanía tenga más herramientas para empoderarse más como sujeto político, para poder incidir en la política, en las instituciones y participar de manera más activa. Y para mostrarlo vamos a ver muy brevemente un caso práctico de organización dedicado a la mejora continua de sus procesos a través de indicadores como es la BBC y luego veremos también cómo se podría trasladar a Decidim Barcelona. Una de las ideas que hemos tratado de pensar en la asociación para trasladarla en un método de mejora continua es a través de la transparencia tratar de tratar de darle otra cualidad a ese concepto que normalmente lo entendemos de manera muy cuantitativa y presentarla como un método de mejora continua. Os lo voy a tratar de explicar a través de dos conceptos para que también pensemos en Decidim o nos preguntemos qué tipo de organización es Decidim o dónde la situaríamos si en relación a la transparencia, si es una organización tipo 180 grados o una organización tipo 360 grados en relación a la transparencia como esta base para empezar un método que permita establecer un sistema de indicadores de calidad. Lo voy a tratar de explicar a través de cuatro preguntas en relación a las organizaciones y cómo se relacionan con la transparencia. Una organización 180 grados en relación a la transparencia se transparenta para dar a conocer hechos que ya son del pasado o a tiempo real pero que ya pasan a ser del pasado en ese mismo instante. Entonces es una forma de mirar la transparencia con cierto retrovisor que está muy bien. También decir que ninguna es buena ni mala. Es decir, está concebida esta idea desde que no hay víctimas ni verdugos ni los buenos. Hay que decir que normalmente estamos muy acostumbrados a mirar las cosas como el uno o el otro. Es decir, por ejemplo, el capital es el más va a los marxistas, la casta para los de Podemos, la democracia representativa para la democracia participativa, etc. Y aquí tratamos de ver que asumimos el papel del otro y tratamos de mirarnos nosotros al espejo y tratar de ser más autocríticos también con nosotros mismos y cooperar con lo que nos rodea. Entonces, es por eso digo que no es mejor ni peor. Y para continuar, bueno, pues los de 180 grados lo hacen para dar a conocer hechos y la de 360 grados no lo hace solo para dar a conocer hechos, sino para dar a conocer sus intenciones, para dar a conocer sus compromisos y para dar a conocer cómo se van acercando a los objetivos que se han propuesto. Es decir, se utiliza la transparencia no solo para mirar al pasado, sino también para poner foco al futuro. El porqué de las organizaciones 180 grados, el porqué de ser transparentes, se debe principalmente a una motivación más bien que viene de fuera y que tiene que ver con salir bien en la foto de los índices de transparencia o para tener un reconocimiento del entorno. Bueno, esa es la principal motivación por la que transparentan este tipo de organizaciones según nuestro punto de vista. Sin embargo, las que son transparentes en 360 grados lo hacen más bien por un sentido de la responsabilidad, del trabajo bien hecho. Lo hacen no por cubrir el expediente, sino por querer tener un compromiso con el futuro un poco más trascendente, que tiene que ver incluso con el bien común y de manera libre y que nadie les obliga a hacerlo, pero que lo quieren hacer de manera libre, trasladar un poco los objetivos que tiene la organización más allá de lo que hacen. El qué de las organizaciones 180 grados lo que hacen transparente tiene que ver con aspectos operativos, personas, capital, estructura, cuántas personas trabajamos, cuánto nos gastamos, las actas de nuestras reuniones, los viajes que hacemos, el código de nuestro software, etc. Sin embargo, las organizaciones de 360 grados dan a conocer cómo es el fondo de la estructura en la que trabajan, esa arquitectura o diseño de la organización, que tiene que ver más con la cadena de valor completa de los procesos que llevan a cabo y que tiene que ver con la visión, con la misión, los valores, estrategias, objetivos y toda la operativa que llevan a cabo. El cómo, para terminar, también es diferente. Las organizaciones 180 grados lo hacen de manera autosuficiente, no necesitan a nadie, ellas mismas ponen en marcha sus propias herramientas para hacer la transparencia, sin embargo, las de 360 no lo hacen solas, sino que trabajan con organizaciones, asociaciones, instituciones afines a los objetivos que quieren mejorar y también a nivel interno de la organización, no solo con un departamento de transparencia, sino con más grupos internos interesados con ese objetivo y con el global de la organización. Ahora veremos un poco más cómo. Entonces, no sé si situáis aquí los que lo conocéis más a Decidim en un sitio o en otro o entre medias en relación a ser transparente con lo que se está haciendo. Un ejemplo de organizaciones 360, como os decía, es la BBC, que el año pasado, en abril, hizo público su objetivo de convertirse en la organización más diversa de todo el Reino Unido. Entonces, tomó esa decisión y hizo público cómo lo iba a hacer, en qué tiempo lo iba a hacer y qué medidas iba a tomar para llevar a cabo ese objetivo. Es decir, ahí se ve un poco toda esa cadena de valor del trabajo de manera transparente que estaba haciendo la BBC. Estas son algunas noticias que salieron en los periódicos. El objetivo de diversidad no tenía que ver solo con llegar al 50% de mujeres. Esto lo podéis encontrar en su página web, que está todo mucho más detallado. También tenía que ver con razas, con personas LGTBI, con personas con discapacidad, etc. Y el objetivo era que todos los trabajadores de la BBC, todo lo que sale en las pantallas de la BBC, estuviera impregnado por el concepto de diversidad. Aquí, como veis, hicieron públicos también sus objetivos a través de datos que se pueden convertir en indicadores y estableciendo en qué medida querían mejorar ese aspecto de la diversidad, en qué tiempo, y ahí veis el porcentaje, por ejemplo, de las personas con discapacidad, étnicas, LGTBI. Y ahora, casi un año después, en su página web, ya tienen datos de cómo están alcanzando esos objetivos a fecha de junio de 2017. Es decir, van haciendo público poco a poco esa mejora a través de este tipo de indicadores, que ellos eligen hacerlo así, pero hay muchas maneras de dar a conocer esos indicadores. Aquí hay más datos que han sacado ahora. Entonces, Decidim. Decidim tiene muchísimas preguntas y quiere poner en marcha un montón de métricas, como han avanzado en la introducción Antonio y Xavier y Pau, y que tienen que ver con la deliberación, también con la diversidad, con la inclusividad, con la igualdad. Podría haber muchos más. Nosotros también planteamos por qué no avanzar también en la propia transparencia de Decidim o en explorar también las posibilidades que Decidim tiene para poder aportar más transparencia al Ayuntamiento de Barcelona o a otras instituciones afines con las que se relaciona. Este es un ejemplo, por ejemplo, según uno de los índices de transparencia de INTRA, el Ayuntamiento de Barcelona tiene un 72,37% de transparencia. Un indicador para empezar a poner en marcha podría ser buscar este punto de mejora concreto y establecer, llegar al 100% en X tiempo. Entonces, sentarse y pensar en medidas a poner en marcha para llegar a ese objetivo y a la vez ir haciéndolo público para que todos podamos ver cómo Decidim está aumentando la calidad de esa cuestión en concreto y que mejora la democracia interna y, por extensión, pues para todos los ciudadanos. Por eso, ante tantas estas preguntas, pensamos que es muy complicado ponerse a medir todas estas cuestiones de manera sencilla y que una de las maneras de poner en marcha sería priorizar las cuestiones para ir avanzando y hacerse unas preguntas previas antes de elegir los indicadores que tienen que ver con a qué aspira Decidim, cuál es el objetivo final de Decidim para medir estas cuestiones, cuáles son los objetivos que previamente, seguramente, tendría que alcanzar para llegar a esa aspiración final de medir una de estas categorías y establecer medidas a poner en marcha. Y este es uno de los métodos de trabajo por los que se puede empezar a sistematizar indicadores de calidad democrática. Es decir, es que son cosas que pueden parecer muy sencillas y a veces son complicadas de explicar o, sobre todo, complicadas de poner en marcha, pero son técnicas que ayudan a moverse en esta complejidad tan grande en la que se enfrenta Decidim y cualquier persona en el día de hoy. Entonces, la propuesta es elegir, a través de unos procedimientos concretos que luego podemos hablar más en profundidad después, qué mejorar, cuánto mejorar y cuándo mejorarlo, realizar un plan de trabajo específico con responsabilidades y en un tiempo concreto, comparar el resultado obtenido con lo que esperábamos y comenzar el proceso de mejora. Estas técnicas nos permiten atinar el tiro, analizar por qué nos equivocamos o por qué no con más garantías, etcétera, etcétera, y empezar a establecer esas métricas según vamos avanzando en nuestro trabajo. Por lo tanto, los indicadores que se proponen aquí no son indicadores que vengan de fuera, sino son nuestros propios objetivos de mejora, es decir, lo buenos o los malos o la calidad que tenemos nos la establecemos nosotros, porque lo importante no es alcanzar un ideal de lo que es la diversidad en el mundo de las ideas o lo que es la igualdad o lo que es la autonomía social, sino que lo importante es el proceso de mejora, cubrir etapas, no llegar a una meta y construyendo ese futuro más democrático al que aspiramos todos. Estos métodos lo que permitirían a Decidim es establecer su propia agenda de calidad democrática según sus recursos, sus capacidades y lo que está a su alcance y sería empezar un círculo virtuoso de mejora continua. ¿Qué es lo que trae? Pues es una herramienta, ponemos, que es de escaso atractivo, porque en general las herramientas o las propuestas que tienen que ver con esto del arte de la política tienen que ver más con los para qué es que con los cómo. Los cómo, hablar de cómo hacemos el trabajo y cómo nos organizamos, normalmente son cuestiones muy poco sexys y bueno, pero es uno de los meollos en los que es un debate oculto, como que nadie habla de estos temas en general y es una cuestión muy importante para empezar a tener una democracia que se fortalezca. Además, genera, digo que tiene tremendo poder porque genera cambios muy potentes en los estilos en los que trabajamos, hábitos entre compañeros, en disciplinas, en nuevas rutinas de trabajo, que al final es un revulsivo para la cultura organizacional en la que trabajamos, en este caso el equipo y la comunidad de Decidim, que seguramente podría impregnar a toda la organización con ese gen de la mejora continua que produce cambios asombrosos en las organizaciones. Y es algo quizás también que pueda sonar muy abstracto porque para empezar a trabajar lo que se necesita es un equipo concreto de trabajo en función del objetivo que se eligiese y un caballete con una hoja en blanco, pero es una forma, yo creo, de afrontar la iniciativa de establecer indicadores de calidad democrática para Decidim, que creemos desde la selección que puede ser bastante útil, además para crear una cohesión en el trabajo de la comunidad de Decidim mucho más fuerte, para dar al fin y al cabo a la ciudadanía más conocimiento sobre la herramienta, sobre sus objetivos, sobre sus funcionalidades y sobre su interés y que también contribuye al fortalecimiento institucional en cuanto a su grado de democratización. Y esto es un poco en general lo que os quería transmitir, luego podemos profundizar más y atender vuestras preguntas o cuestiones. Muchas gracias. 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 Gracias.